La mañana de este jueves, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís realizó la entrega de una techumbre en el Centro de Educación Normalista en Saltillo. Esto como parte del inicio del ciclo escolar 2023-2024 de las escuelas normales. El mandatario estatal señaló que este logro se pudo obtener después de la inversión de más de tres millones de pesos. De ahora en adelante, beneficiará a más de mil estudiantes que asisten a las instituciones que año con año egresan a grandes docentes. En el evento, Riquelme Solís señaló que hasta el último de sus días de gobierno estará comprometido con la educación de las y los coahuilenses. Motivo por el que reafirmó que las inversiones y apoyos para este rubro continuarán y se fortalecerán en el próximo gobierno. Estaremos siempre puntualmente aportando a la educación. Pero ustedes y sobre todo quienes habrán de ser las nuevas maestras y maestros de Coahuila muy pronto aportan mucho más que eso. Y es lo que quisiera que todos siempre tuviéramos en mente. Que si hoy Coahuila tiene una envidiable generación de empleo, es por la mano de obra calificada y por la formación de alumnas y alumnos que hoy son precisamente la fuerza laboral de la entidad. Informo para Enlace 13, Montserrat Rodarte.